Ja, mira es que ya hay que darse cuenta que estamos en unos nuevos tiempos, ok Dale, largalo ahí Buah, negro dólar pa, ok Vamos a meterle con calma, si Ya están todos claros como es, no? Vamos a tratar de complicarlo, ok Porque me gusta, camina en chacleta Sembra marihuana en la maceta Toma cerveza, bien fría lo de la vida Ir caminando sin afeitarme por 10 días Estoy cómodo, aunque para vos no tenga sentido Saca el salismo, yo prefiero el colectivo Vivir feliz, aunque sea insano Come un choripani, llename de grasa las manos Ah no, no te parece divertido Tira el tingle a la mierda, hace un mate cocido Es que quiero llenarme los pies de barro Toma alcohol en la botella y no en un jarro Este soy yo, más simple que un canario Nada de Hollywood, soy un chico de barrio Puede que pase el calendario Algún día tendré 3 millones, pero sí soy un millonario Lo genuino que yo soy Junto con mi flow hace que todo se prende Por favor dígame que pretende o que le diga yo pa' donde voy Preciosa, vamos a tomar una cerveza Este es negro, te agarra del pelo y te besa Es que a mi manera soy el más glamoroso Sin baja autoestima, niego de grosso Ok, yo llego, me adapto y sigo El tipo es vivo, soy feo pero atractivo Estoy de gira, 120 y no pa'l luna 5 estrellas, no llego ni a la mitad de una Mi remera blanca en la manga tiene unos huecos Uso plantilla porque de chiquito caminaba chueco Mis medias desiguales, unas son más largas Te pincho con mi barba, mi pelo no tiene calva Le rezo al barba, él siempre me acompaña Me extraña araña, que de mí empieza en patria Si tengo buenos modales y no jodan con formalidades Mejor que escalen si no les sale, cosa que vale No tengo roble acá, to' pintado con laca Tu anillo de oro y mi cadena, no llega alpaca ¿Qué tanto mirás? Que mi ropa no es de marca, pero en mi casa Fideos con queso y leche de vaca Lo genuino que yo soy, junto con mi flow Hace que todo se prende Por favor dígame que pretende o que le diga yo pa' donde voy Preciosa, vamos a tomar una cerveza Este es negro, te agarra del pelo y te besa Es que a mi manera, soy el más glamoroso Si bajas autoestima, ni ego de grosor No nena, esto es otra cosa Que se escapa de tu intelecto, no seas cargosa Que así como me ves, soy importante Valgo por lo que soy, no por cargar algunos diamantes Soy el hombre más fiel, no conozco lo que un amante Soy tranquilo y bueno, pero picante Mi personalidad, esto es democracia Soy el que menos pinta de raperos Tienen toda la galaxia Y que me da gracias y me etiquetan Gente que dispara la jeta y no se está quieta Tendencia nueva, por favor no me jodan Que yo soy y seré quien imponga mi moda Bienvenido a casa, vamos a sentarnos Estoy a café todo el día y no precisamente en grano A veces cuelo el molido, sino instantáneo No hay nada que a mí me cambie por más que pase los años Lo genuino que yo soy Juntos con mi flow hace que todo se prende Por favor dígame qué pretende O que le diga yo pa' dónde voy Preciosa Vamos a tomar una cerveza Este es negro y te agarra del pelo Y te besa Es que a mi manera Soy el más glamoroso Y baja autoestima Ni ego de grosso Es que la diferencia entre vos y yo Es que vos sos vos y yo soy yo Ok Yo estoy feliz como soy Mirá, así que Los comentarios se los guardan en los bolsillos Para no ser grosero Vamos a terminarlo acá Mafia Negra 2011 Ha